La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Nacional Unida Donde se repasaron, por supuesto, las principales cuestiones de gestión Y, bueno, compartió la Secretaria General de la Presidencia algunos detalles adicionales sobre el viaje La Bachata tiene como que un poquito de eso O yo trato de, por lo menos, que cada canción tenga esa sustancia, como dije Y creo que cuando haces buena música, me lo trato con el corazón